La exdiputada federal del Sol Azteca, Marta Dalia Gastelum, del Grupo Izquierda Renovadora en Movimiento, dio a conocer que en los próximos días el líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, visitará el estado de Veracruz. La diputada habló de la convocatoria al proceso interno del Sol Azteca para renovar en general las dirigencias. En próximos días daremos a conocer la visita del ingeniero Cárdenas a Veracruz. Señaló que el PRD debe construir una fuerza capaz de derrotar al PRI y al PAN. La dirigente nacional de Izquierda Renovadora en Movimiento indicó que se está buscando renovar al partido de la Revolución Democrática debido a que ha perdido su línea inicial y ha dejado de ser una izquierda de lucha. Estamos proponiendo la unidad. En el PRD queremos la unidad de todas las corrientes y esta propuesta la ha planteado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para que en unidad saquemos una presidencia nacional a cargo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y eso es lo que nosotros estamos planteando. Pensamos, nosotros estamos en la idea de que esa candidatura de unidad es lo que le conviene al PRD y nosotros estamos trabajando para eso, para lograr la unidad en el PRD con el ingeniero Cárdenas a la cabeza. Esa es nuestra propuesta. Gracias. Gracias.